bueno muy buenas tardes a todas y a todos eh hemos dado cita al día de hoy para realizar una sesión extraordinaria eh la sesión extraordinaria número treinta y ocho eh siendo las dieciséis horas con treinta y tres minutos eh quisiera saludar en primer término a la a los concejales presentes don Matías Isaguirre, don Carlos Figueroa, concejala Margarita González, don Fabián Carvajal, don Rodolfo Gucherenic, y la señora Karen Cisternas, de Gua. Eh también a los señores secretarios municipales, a los funcionarios, a la comunidad en general que hoy día no está eh no está viendo. Bueno, esta sesión extraordinaria de acuerdo a la es es para básicamente concejales, concejala, junto con agradecer su asistencia, es eh para la entrega de un un ejemplar del presupuesto municipal año dos mil veintitrés de las áreas municipales, municipal, perdón, salud, y educación para su análisis y posterior aprobación. En cumplimiento lo establecido en el artículo ochenta y dos de la ley orgánica constitucional de municipalidades, la número dieciocho mil seiscientos noventa y cinco. Entonces, concejales, ustedes tienen hoy día un ejemplar, también, eh, cierto, con un, eh, archivador, ¿Cierto? Que habla de los distintos, también, eh, programas de acción, ¿Cierto? Que establece, que se establece para el año, eh, dos mil, eh, veintitrés. La, eh, la propuesta de la propuesta de presupuesto municipal para el año dos mil veintitrés tiene una, un presupuesto de gasto de de ingresos de once mil ochocientos sesenta y siete millones y, eh, eso, digamos, es el, la parte, digamos, general de lo que hoy día se está, eh, presentando. Lo que corresponde con respecto a tanto, a los, a los, a los presupuestos concejales, es que, eh, hagamos, digamos, generalmente hacemos, cierto, algunas sesiones extraordinarias, reuniones de comisión, el plazo, digamos, final para poder, eh, tener un pronunciamiento ya del consejo municipal es el día catorce de diciembre, así que tenemos un poquito más de dos meses, digamos, para poder analizarlo en detalle. Ahí, bueno, el concejal Matías Izaguirre también como presidente de la comisión de 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 finanzas, digamos, para poder ir haciendo los análisis eh respectivos. Mismo caso, ¿Cierto? Con lo que compete al presupuesto de educación y también al presupuesto de salud. Eh, junto con ello, concejales, en los próximos días también se van a entregar algunos insumos que ustedes lo tienen que tener antes de el catorce de, o sea, para también someterlo a votación en conjunto, que son el plan de acción municipal, ¿Cierto? Año dos mil veintitrés, lo que tiene que ver y hemos acordado el plan de metas, ¿Cierto? Eh, el plan de mejoramiento de gestión para el año eh dos mil veintitrés también. Eh, pronunciamiento respecto al plan de desarrollo comunal, que sabemos de que va a tener algún nivel de 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 mantención. Eh, está dentro de nuestro también nuestro plan de poder actualizarlo de manera participativa, por lo tanto, es un proceso que seguramente vamos a a iniciarlo, esperamos, eh, este año, pero va a tener su desarrollo, digamos, participativo durante el año dos mil veintitrés, por lo tanto, esperamos que sea como eh la base, digamos, de eh la estrategia de desarrollo global del municipio por los próximos años. También eh, tiene que presentarse al consejo en los próximos días, el informe de honorario a suma alzada que están contempladas para el año dos mil veintitrés, y también el presupuesto del bienestar municipal, porque el de salud está incorporado dentro de lo que se ha presentado el día de hoy, pero lo formalizaremos más adelante. Eso en términos generales, eh, concejales, eh, lo que hoy día se presenta para su análisis, eh, posterior. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna, eh, consulta, concejales, concejalas, ¿No? Muy bien. Junto con el al 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 habiéndose cumplido, digamos, los quietos de esta sesión extraordinaria, saludamos a los vecinos y vecinas, y les agradecemos su presencia, se cierra la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.